corazones hoy les voy a mostrar otra manera de cómo decorar una pluma o bolígrafo yo estoy utilizando listón satinado de una cara el ancho de la cinta es de 3.8 centímetros voy a cortar 12 tiras que tengan un largo de 8 centímetros sello ahora los lados empezamos a formar los pétalos le ponemos silicón en las puntas es una gotita nada más y lo llevamos hacia abajo esta vez no vamos a dejar ningún espacio sino lo llegamos hasta el final de la cinta de esta forma y posteriormente pegamos las puntas de los lados hacia adentro no le ponemos mucho silicón para no manchar la cinta aquí ya tenemos listo el primer pétalo y así hacemos los siguientes corazones aquí tengo listo los 12 pétalos ahora voy a forrar la pluma o bolígrafo con el listón verde limón el ancho de la cinta es de un centímetro empezamos a pegarlo en forma diagonal para que sea más fácil enrollarlo y también le vamos poniendo silicón de poco en poco para que se pegue a la pluma o bolígrafo y al momento de usarlo no se mueva veo si hasta aquí está bien la cinta le pongo la tapa y veo que quedó exacto entonces lo que voy a hacer es cortarlo y pegarlo ahora sí corazones vamos a empezar a formar la rosa vamos a pegar el primer pétalo y como siempre lo vamos a ir ajustando porque es el inicio de la rosa lo vamos pegando bien lo vamos pegando bien para que no se vaya a mover al estar pegándole los demás pétalos ahora empezamos a pegar los pétalos y lo voy a hacer de uno en uno como ya pegué el inicio ahora voy a pegar este en frente del que acabo de pegar primero y así lo voy a ir haciendo uno en frente de otro y luego de los lados lo voy a estar pegando con mucho cuidado para no aplastar la rosa y así lo voy a ir haciendo hasta acabar todos los pétalos o hasta pegar todos los pétalos y ah i i i Y aquí corazones ya tenemos lista la rosa en el bolígrafo o pluma, ahora pasamos a hacer sus hojas, voy a estar utilizando listón verde olivo de 3.8 centímetros de ancho y voy a cortar 4 piezas de 6 centímetros, agarro una pieza, lo doblo a la mitad de lo largo y voy a cortarlo en forma de hoja. La parte de abajo no va a quedar en pico sino va a quedar un poco recto, de esta forma. Así como este voy a hacer los otros 3. Ya cortadas las hojitas ahora lo que voy a hacer es sellar las orillas con el encendedor. En la parte de abajo le voy a pasar el encendedor, solamente el calor para que se vaya doblando las puntas, lo que hace eso es que cambie su color, quede más oscuro y también quede más brilloso. En la parte de la punta parece que está quemado pero no es que esté quemado sino que al momento en que se dobla queda más oscuro. Ya teniendo lisa las hojas se lo pegamos a la rosa. Y aquí corazones ya tenemos decorado la pluma o bolígrafo en forma de rosa eterna, ya vieron que fue muy fácil de hacerlo. Es otra forma de cómo decorar la pluma o bolígrafo, espero les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video.